Y yo soy el rey, al Señor. Sufrir como mis hermanas, en medio de su casa. Sus hijos hubo de nuevo seguido, al rededor de su prensa. Y yo soy el rey, al Señor. Sufrir como mis hermanas, en medio de su casa. Y yo soy el rey, al Señor.